¡Hola Piqueroos! ¿Cómo estáis? Yo estoy súper hiper mega bien porque estoy otro día con vosotros Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Uwais con el Lover en el título, hoy vamos a hacer un vídeo de gimnasio ¿Por qué? Porque me lo has pedido muchísimo Tengo tantas tantas ganas de hacer el gimnasio que estoy muy feliz ¡Baila morena, baila morena! ¡Me he pasado de energía! Vamos a ver hoy las posiciones de gimnasia rítmica más difíciles Y ponedme en los comentarios cuál ha sido vuestra posición favorita O cuál ha sido la que más os cuesta o cualquier cosa No más hablar y empezamos que tengo muchas ganas Primero vamos a calentar un poquito para no hacernos ningún daño ¡Vamos! Vamos a ver primero un poquito de puntas Pero nada, una cosa de mí Nos abrimos mis piernas con derecha y izquierda Así que ya vamos a llegar con las posiciones Bueno chicos, ya tengo aquí la primera posición y vamos a intentar hacer la posición Bueno chicos, ya tengo aquí la segunda posición y espero que me salga al menos un poquito parecido Oye, y que no me quede sola Vosotros también intentad la posición que os la estaremos dejando por aquí Aquí tengo ya la tercera posición y hay que tener bastante equilibrio A ver si nos sale bien Vale chicos, la cuarta también es de equilibrios de brazos Y vosotros no olvidarse de hacerlo también conmigo Muy bien Yo creo que ha salido bastante bien, ¿no? Ponedmelo en los comentarios Puede que tengan razón Pero no grites así Como duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Aquí tengo la siguiente posición La forma es bastante extraña Pero es muy divertida A ver si nos sale algo Genial, nos ha salido y a vosotros a por la siguiente posición Esta posición es muy divertida y nunca la he hecho Listo, genial Por favor ponedme en los comentarios Nota del 1 al 10 Cómo me han salido las posiciones de mientras Vamos por esta posición A mí me encanta La figura está chulísima A ver si a nosotras también nos sale así A por la siguiente posición Esta posición también es súper chula Es una plancha pero bastante rara A por la siguiente posición A por la siguiente posición Esta posición es muy original porque tiene el brazo por aquí y es súper chula Me encanta, a ver si nos sale Música Esta posición a mí me gusta mucho porque es muy original y muy rara A ver si nos sale algo al menos Música Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina Afrodita Música Esta posición me encanta Es súper chula Música Mirad, esta posición está chulísima Es una cogida Así que la tenía que hacer sí o sí Música 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 Bueno chicos ¿Cómo os han parecido estas posiciones tan chulas? A mí me ha encantado este reto Y las posiciones han sido muy, muy chulas Música Y si no me acuerdo Y si no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Te invito a hacer algunas de estas posiciones que he hecho Y quien lo haga lo cuelga en mi Instagram poniendo este hashtag Y voy a comenzar en esta foto Que no las tengo de ver vuestras fotos Aos quiero chicos un beso muy grande Mua 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 Mua